Ingeniero Budge, Carlos. Recién, Gabriela, adelantamos la palabra de la abuela, de Tiara, hablamos de María, que, claro, habla de parte de la familia, que está realmente, como decíamos, con muchísima bronca, impotencia, tristeza por haber perdido a Tiara, pero también con miedo. Por eso vamos a escuchar a su abuela, a María, de espaldas por esto, porque tiene mucho miedo porque los delincuentes no han sido detenidos. Entonces quieren preservarse, preservarse ella y el resto de la familia, más allá de pedir justicia. Pero vamos a escuchar a una abuela que nos da distintos datos acerca, primero de Tiara, y después acerca de lo sucedido, por qué la persecución y cómo termina muriendo su nieta. Vamos a escuchar a María. Sí. Me llamaron a las 9 de la noche, yo vivo en Tortuguita, de ahí me tuve que venir para acá a ver a mi nieta que estaba abajo del puente de la Noria, cerca de la comisaría, estaba tirada. Me habían dicho que la venían persiguiendo dos en moto, que le querían robar al niñeto. Y venían a toda velocidad porque supuestamente le venían disparando. Le venían disparando, entonces la agarró y empezó a acelerar. Aceleró, aceleró y allá arriba en la ribera pasó el 101 que estaba fuera de línea y se lo llevaron por delante. Y mi nieta voló. Es lo que cuando yo llegué, ya estaba el cuerpo en el piso, estaba tapada y estaba un montón de policía. Otras cosas no había. Lo único que sé, que le querían robar, le querían robar la moto. ¿Se venía con su novio? Sí, sí, sí. Y salieron a comprar para comer, para cenar. Eso es lo que me dijeron. Porque estaban en la casa de los abuelos, habían ido, y ahí salieron para comprar. Tenía 17 años recién, muy jovencita. Sí, tuvo una vida por delante. Sí, sí, tuvo una vida por delante. No destruyeron a todos. Y bueno, eso es lo único que sé yo. ¿Y ustedes como familia están pidiendo también testigos? Sí, estamos bien testigos, justicia, cámaras, todo que haya para que puedan acelerar los trámites. Queremos que se acelere, queremos que se acelere y se los encuentren. ¿Otra no? ¿No hay testigos? ¿Hay alguien que aporte algún dato? Pusieron todo por fe, por fe, y esas cosas compartieron. Pero más de eso no sé nada, yo de eso no sé más nada. ¿Y destruyeron una familia, no? Sí, nos destruyeron a todos. Era un mundo de gente, todo lo que la conocían. Todo lo que la conocían, la que estaba llena. Si hubieras venido a hacer esto, estaba... Como abuela, imagino destruida. Sí, no puedo ni hablar, mira. Toda la noche no dormí, estoy despierta. Lo que pasó en el accidente, estoy despierta de ahí, no puedo dormir. Muy doloroso, Carlos, el testimonio de la abuela. Y decía la... Sí, 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 decía, es que decía Gabriela, la abuela, hace tres días que no duermo. Esto ocurrió el jueves a la noche y hace tres días que no duerme ella y el resto de la familia. Primero por lo sucedido, obviamente, por el fallecimiento de Tiara, pero también porque no se acelera, como ella decía, la investigación. No aparecen testigos, no están detenidos los delincuentes. Entonces, hay una familia que está totalmente destruida y que, además de estar muy triste, están con miedo. Están con miedo porque saben que los delincuentes son de la zona y tienen miedo que vuelvan a atacar, incluso que los ataquen a ellos. Entonces, por eso hablaba de espaldas María, una familia destruida, una familia que pide justicia, pero además que piden testigos, gente que haya visto, que haya pasado por ese lugar en ese momento y que puedan dar datos acerca de los delincuentes, de la moto en la que iban, de la patente, del color de la moto, para dónde se dirigía. Bueno, todos datos que son importantes, que necesita la policía para seguir realizando los trabajos de rastrillaje para dar con estos delincuentes. Sí, es terrible realmente, Carlos, esta mezcla que está viviendo la familia de dolor por la pérdida, por lo que pasó y al mismo tiempo este miedo a que pueda ocurrir algo, pero muy valiente la abuela que de todas formas salió a hablar, aunque lo hizo de espaldas, pero salió a hablar en busca de testigos y en busca de justicia. Exactamente, porque aparte decía, yo tengo miedo, pero lo voy a hacer por mi nieta. En un principio no quería hablar, le era muy difícil presentarse ante las cámaras, bueno, finalmente logramos que hable de espaldas, pero ella decía, necesitamos ayuda, necesitamos que aparezcan testigos, por eso voy a hablar, por la memoria de mi nieta y para que se haga justicia.